Miren, hay mucha gente que se ha quedado sorprendida con el colmo de los colmos del canciller venezolano, pero lo más sorprendente es que en eso parece que lo acompañó el canciller colombiano también, hablando de la ficción del tren de Aragua, que no existe, que no es verdad. Miren, en Perú fue calificado el tren de Aragua como la organización terrorista más peligrosa, más peligrosa que está azotando a la nación. En Bogotá es harto conocido, oigan, cómo se pelean el dominio de los microtráficos, de los cobros de vacunas, han hasta difundido grabaciones atribuibles al tren de Aragua, extorsionando a comerciantes como lo hacen en Venezuela desde hacía tiempo las distintas megabandas que fueron creadas por el régimen de Nicolás Maduro. Por cierto, en eso mucho tuvo que ver Tarek el Aysami, desde que era viceministro de Interior y Justicia, luego ministro de Interior y Justicia, luego cuando fue gobernador de Aragua, o tren de Aragua, ¡ay, qué casualidad! Y luego con todo el poderío económico que tuvo al frente de la vicepresidencia de asuntos económicos, de industrias básicas y tal, y bueno, el gran zar petrolero, presidente de Petróleos de Venezuela y ministro de Energía, ¿no? Lo cierto es que cuando tienen la reunión en Cúcuta, apenas unas horas después de que hubo esa revelación a través de Caracol Noticias, del cómo estarían operando en Colombia y Chile, esbirros de la dictadura venezolana pescando, ubicando y pescando a... ¿a qué? A adversarios. Y recuerden ustedes lo de Chile, el teniente Ronald Ojeda, que en mi programa del viernes en EBTV dije Ronald Salazar, uno a veces dice cosas y como que no se da cuenta de que está metiendo la pata en el momento, por tratar de hilar ideas, y a lo mejor yo estoy pensando en esta que estoy comentando ahorita, al mismo tiempo voy pensando en la que voy a comentar más adelante. Pero lo cierto de todo esto es que, obviamente, había salido antes desde Bogotá este canciller que se reunió en Cúcuta con el canciller de la dictadura, Iván Gil, en defensa de Caracol, aunque no se manifestó, no emitió opinión sobre el fondo de la investigación de Caracol, pero, obviamente, aquello de que dijeran que Caracol, lo dijeron desde Caracas, ya le habían dicho a Gustavo Petro que se metieran sus palabras por allá, por el rabispley, ¿no? Pero que Caracol, que la estuvieran diciendo que era una empresa terrorista y tal, y que era un taparedo de las acciones paramilitares y narcotraficantes de Uribe y tal, tal, y entonces ya ese canciller había dicho desde Bogotá que pedían respeto para los medios de comunicación y para la libertad de prensa en Colombia. Ayer se reúnen en Cúcuta, previo a la reunión que tienen hoy, pautada en Caracas, Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Los aparatos de propaganda le van a sacar, los de la dictadura le van a sacar el mayor provecho que se pueda. Vamos a ver cuáles son las declaraciones de Petro, cuáles son las declaraciones de la comunidad internacional en líneas generales. Aquí está de Caragota Digital el momento este. Vengan, 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 vamos a escucharlo, ¿cómo hago? Venga. Donde se venció el discurso de Cartel de los Soles, se demostró que esto es uno de los que no existe, que jamás ha existido, ahora inventan uno de un llamado prenderado, una dimensión que existió en Venezuela, localizada, y que luego se ha tratado de poner como marca. Y hemos visto, por ejemplo, cómo ridículamente aparece en video incluso de gente que dice, tú eres venezolano, tú eres venezolano, dices, somos del tren de Arangua, dicen algunos, o con acentos peruanos, acentos chilenos. Es decir, se trata de crear una marca. Se trata de crear una marca, ¿no? Lo grave de este asunto es que el canciller colombiano dijo que, bueno, ellos allá con el gobierno de Petro estaban tratando contra la delincuencia y aparentemente negó también la especie de la existencia del tren de Arangua. Infobae, Infobae, nos señala controversial reacción del canciller colombiano luego de que su homólogo venezolano negara la existencia, déjenme quitar esto de aquí, del tren de Arangua. En un encuentro marcado por acusaciones, los diplomáticos de Colombia y Venezuela señalaron en Cúcuta que la organización criminal era un invento mediático internacional. Pero resulta que hay, en eso coinciden, ¿no? Yo no sé por cuál razón. A lo mejor se asociaron en algunos negocios de la transnacional del crimen. Qué barbaridad. Pero hay una, aquí está, el concejal Daniel Briceño, ¿no? La reacción del concejal Daniel Briceño captó la atención de la opinión pública. Conocido por su férrea oposición, ya va. Conocido por su férrea oposición a la administración gubernamental de Gustavo Petro y su incansable lucha, ah, pues, una gallina, un huevo, no juegue. Lucha contra la corrupción. El político y abogado no dudó en levantar la voz en defensa de las víctimas del tren de Aragua. Señores ciudadanos, víctimas del tren de Aragua, en este video ustedes pueden ver al canciller Luis Gilberto Murillo sonriendo mientras el canciller de Venezuela dice que el tren de Aragua es una ficción mediática internacional. Se burlan de ustedes, denunció Briceño en un mensaje difundido a través de sus redes sociales. Mira, aquí está. Aquí está. Señores ciudadanos, víctimas del tren de Aragua, ¿ves? Aquí está. En su intervención, el político hizo referencia a un video en el que se muestra al canciller venezolano rechazando la existencia del tren de Aragua. Briceño calificó estas declaraciones como una afrenta a la realidad que viven miles de personas afectadas por la violencia de esta presunta organización criminal. Y ayer, amigas y amigas, Venezuela invitó a coordinar información sobre el tren de Aragua, la inexistencia del tren de Aragua, el tren de Aragua, no, no. Ah, no, es un invento, es un invento. Niño Guerrero, no, está preso seguramente, ¿no? Por las autoridades, ¿no? Renigio Ceballos, el ministro interior, el almirante en jefe seguramente lo puso preso, ¿no? Es mentira que le tiraron el pitazo de que iban para allá, como le tiraron el pitazo también a todos los pranes de las cárceles que intervinieron el año pasado, ¿no? Como para que se fugueran. Se fugueron todos, todos. Incluso hicieron casi que fiestas y cenas de despedida y mensajes caruñosos de despedida a sus compibes. Convives. Entonces, qué barbaridad. Bueno, y voy a cerrar con este tema aquí, porque ayer hubo en la Corte Internacional de Justicia, no obstante decir desde el régimen que no validan la autoridad para intervenir en el caso del esequivo de la Corte Internacional de Justicia, fueron, fueron allá, Delcy Rodríguez, Samuel Moncada y otras personas en nombre del gobierno de Nicolás Maduro y llevaron un pocotón de cajas, que yo no sé a qué se referían esas cajas, la verdad. Dicen que fue la entrega de la contramemoria, pero hay una polémica súper encendida porque decidiendo, como tendrá que decidir pronto la Corte Internacional de Justicia, sobre este asunto, el hecho de que Delcy Rodríguez haya ido allá a insultar a los jueces, pues no parece que fuese a dar un buen augurio, ¿no? Aquí, entre otras cosas, antes de que llegó ese poco de cajas, Delcy Rodríguez aseguró que Guyana, Estados Unidos y Reino Unido preparan una agresión contra Venezuela. ¿La escuchamos? Venga, disculpen ustedes. Sí, ay, sí, no les estoy inventando la madre. ...postura oficial donde cientos de evidencias, de pruebas, demuestran que se cometió un crimen en 1899 con un laudo fraudulento. Hemos demostrado el fraude histórico y hemos también demostrado cómo se pretende nuevamente cometer otro crimen a través, instrumentalizando la Corte Internacional de Justicia. Venezuela es un país que es reconocido por su apego a la legalidad internacional y por eso hemos también, no solamente ratificado nuestra posición histórica de que Venezuela nunca ha consentido la jurisdicción de esta Corte para conocer de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, sino que hemos alertado cómo de manera insólita Guyana pretende, en pleno siglo XXI, validar un fraude, validar un crimen que se cometió hace 125 años. Eso sería muy peligroso para la legalidad internacional y también para esta Corte. Hemos ratificado además que el único camino posible, no hay otro camino posible que el Acuerdo de Ginebra. Es la defensa del Acuerdo de Ginebra lo que va a permitir la legalidad. Y hemos denunciado cómo se está montando, se está preparando con Guyana, con el gobierno de los Estados Unidos, con sus amos coloniales, con el Reino Unido, se está preparando una agresión contra Venezuela. Así que estamos en un momento histórico para prevenir y que garanticemos la estabilidad y la paz de nuestra región. Así que, bueno, con la entrega que hemos hecho de cientos de evidencias, cientos de pruebas, desmontando mentira por mentira, por mentira, de Guyana, nosotros hemos hoy fijado la posición oficial. ¿Qué carrizo habrán entregado? Porque regularmente este asunto siempre convocó a los mejores talentos de la diplomacia, de la historia, de la geografía. No, no, no. Esta gente se apega a acuerdos cuando le interesa y cuando no, los acuerdos no existen. No les importa. Claro, claro. Cierto es que el exequivo es nuestro. Cierto es que la posición histórica venezolana fue que el Acuerdo de Ginebra rige el tema. Pero cierto es también que estos tipos agarraron el tema del exequivo desde los tiempos de Hugo Chávez para ganar prebendas políticas en la región. Ayer Caricom, Caricom emitió un comunicado contra el gobierno de Nicolás Maduro. Aquellos a los que Hugo Chávez le mojó las manos, le mojó las manos, le mojó las manos con la petrochequera. Y a la gente no se le puede olvidar que fueron Hugo Chávez presidente y Nicolás Maduro canciller los que expresaron desde hace mucho tiempo que no se opondrían al hecho de que Guyana explotara el territorio si eso redundaba en el bienestar social de las poblaciones del lugar. ¡Qué bárbaro! Ah, nos van a ocultar ellos. Bueno, miren, ayer estaba en la Haya la delegación y cierro con esto. Sucedió esto, ya lo van a ver, ya lo van a ver. Aquí está. Venga. Venezolanos en Holanda repudieron la presencia de la vicepresidenta del régimen Delcy Rodríguez, quien acudió a la Corte Internacional de Justicia. Esto fue así. Venga. Asesinos, asesinos, criminales, criminales, son unos criminales. Asesinos, criminales, No, 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 yo solamente estaba viendo la caravana de alta gama, puros Mercedes Benz y otros que no vi, pero qué bonito, ¿no? Qué lindo, qué bonito, qué bonito. Ahora van a decir, bueno, ¿y qué quieres? ¿Que anden en burro? No, se puede andar en una cosa más humilde, más de pueblo. Pero son los nuevos reyes, así se creen, son los nuevos oligarcas, así se creen. ¿Qué habrán llevado? ¿Qué habrán llevado para allá? Bueno, amigas y amigos, voy a hablarles de ECOCARTS, recordándoles que ECOCARTS es más que tarjetas digitales. Ya van a ver todo lo que pueden tener ustedes. Dentro de poco les voy a ofrecer el código QR para que puedan tener el 20% de descuento a través de Miguel Contigo, este que está aquí. Vamos con ECOCARTS, sí, señores. Más que tarjetas digitales. Venga. ECOCARTS. Somos más que tarjetas digitales. Con ECOCARTS puedes agendar citas y cobrarlas. Además de ofrecer tus servicios de una manera impactante, puedes vender productos y convertirla en tu tienda online. Crea tu galería o portafolio. Conoce más sobre tus audiencias con nuestras herramientas de analítica. Y todo esto lo puedes hacer tú mismo. Lleva a tu marca o negocio a otro nivel. ECOCARTS. Más que tarjetas digitales. Ahí tienes, www.ecocards.co. Entra. Ey, que tenemos que tener. Vamos a ver si tenemos para mañana ya el código QR. Porque si entran así, ey, y no van a tener el 20% de promoción que les ofrezco yo de descuento. No, tampoco la cosa es así. Tampoco la cosa es así. Oye, léete unos cinco más, por favor. Tú sabes que la gente, Carmen MTS 22, te dice, Miguel, espero que tengamos otro programa como el de la semana pasada, del sábado, para tener unas horas de entretenimiento. Pero no lo compartieron en la dimensión en que lo iban a compartir. Yo por ahí le dije a Miguel Ángel, a mi hijo, le dije, mira, será posible incluso tener, porque obviamente hay problemas de copyright. Es decir, si yo me pongo a colocar músicas así, el primero que me va a matar es Miguel Ángel, que es el administrador de todos los asuntos técnicos y jurídicos y tal con YouTube, ¿no? Porque ese día ustedes no tienen idea. Fue terrible. Una cosa horrible. Lo estoy magnificando, claro. Pero la preocupación no se te ocurre, vale. Los derechos de autor, eso es un problemazo. Ah, yo podría tocar, cantar, etcétera. Pero si ustedes no lo comparten, No, eso se, como se dice por ahí, se pasa un mojo. Que compartir, 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 si lo hacen gigante, en estos días lo vamos a hacer, de nuevo. Claro, hacemos algo ligero, tú tocas la guitarra o tocas el cuatro y recordamos los hallayeros. No, lo de los hallayeros es otra cosa. Bueno, pero también los recordamos. También, sí. Mira, Betty de PR22 dice, Creo que están tratando de desviar la atención para restar la importancia al tema de las elecciones. No podemos permitir que se desvíe el tema de las elecciones. Es lo más importante. Gregorio Ramírez dice, Miguel, te cuento, sabes que llevaron cuentos, que es lo único que ellos saben llevar. Gracias. Gracias.